En otro orden, un conductor en estado de ebriedad fue detenido tras colisionar con un taxi entre la Cuarta Calle Poniente y la Avenida Cuscatlán en el centro de San Salvador. Cuerpos de socorro trasladaron al Hospital Rosales a una persona lesionada. Veamos. Este conductor, identificado como Guillermo Cuellar, de 33 años, fue detenido por dos delitos. Al efectuarle la prueba de alcoholemia, le dio un resultado de .187 grados. En el accidente resulta lesionado el conductor del otro vehículo, es lesión leve, y el conductor al que se le ha hecho la prueba va a quedar detenido por la conducción temeraria y por el delito de lesiones culposas. El incidente ocurrió frente al Palacio Nacional, donde colisionó contra un taxi estacionado. El taxi estaba estacionado y el vehículo rojo perdió el control, siempre por la misma causa de conducir ebriedad. Y le fue a chocar. El conductor del taxi fue trasladado por cuerpos de socorro al Hospital Rosales con lesiones leves. Llegando al lugar, nos encontramos con el señor René Mauricio Rosales, de 60 años. Posteriormente, de un chequeo y evaluación previa, nos encontramos con una lesión a nivel de cérvicas y parte de lo que es la frente. Las autoridades resaltan que manejar en estado de ebriedad es una de las primeras 10 causas de accidentes de tránsito. Por el momento, en esta noche llevamos dos, este sería el segundo detenido. ¿Y ese que le hicieron la prueba, con cuánto, si se acuerda? No, él no se le hizo la prueba, ya que el tipo se negó a realizársela. Esperan que los automovilistas tomen conciencia y no pongan en peligro sus vidas ni la de las demás personas. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.